Este lunes se reanudarán las operaciones del campo Las Sirinfantas luego de acuerdos logrados en las siete mesas de diálogo en el Corregimiento del Centro tras semanas de protestas y parálisis. A sus juntas, el proyecto Las Sirinfantas y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja manifestaron su compromiso de resolver las diferencias mediante el diálogo. Es un día muy importante, no solamente porque damos reinicio al proyecto Las Sirinfantas con el acompañamiento que ha hecho la Alcaldía Distrital, a Ecopetrol y a las comunidades. Lo más importante es que con base en el diálogo, con base en la búsqueda de los intereses en común, se ha podido lograr un resultado, un documento que marca un norte claro de responsabilidades y sobre todo y lo más importante para nosotros, de bienestar y de grandes, grandes oportunidades que se dan para las comunidades, para la gente en nuestro Corregimiento del Centro y para toda la gente de Barranca Bermeja. Y este también es un proyecto que activa la economía para nuestra ciudad y para el país. Julián Rodríguez, presidente de Asojunta, resume así los acuerdos logrados. De verdad que de corazón agradecerle por el tiempo y la paciencia que tuvieron. Salimos y seguimos en la mejor tónica trabajando y apuntando todos a lo que queremos que es el desarrollo del Corregimiento del Centro. Que podamos trabajar y ser los mejores vecinos con el proyecto, con la alcaldía, con la comunidad. Durante ocho días las diferentes temáticas planteadas serán objeto de seguimiento y control por parte de los participantes y de la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja.